Decenas de profesores se reunieron con el candidato a presidente municipal Martín de la Cruz para exponerle las enormes necesidades que se están enfrentando. En el renglón educativo del municipio resaltaron la enorme necesidad de no solo contar con el espacio para las computadoras, sino también con los equipos de cómputo. Una petición, podríamos decir, el candidato de parte de todos los compañeros del Desmundo Villalba. Como bien sabido es, este año se va a llevar a cabo un nuevo modelo educativo en el que los talleres cambian ahora a clubes. ¿Sí? Desaparecen, podríamos decir, los talleres y ahora se van a llevar, cambian el nombre a clubes. Van a estar estos clubes dependiendo de la infraestructura o de lo que haya en cada escuela. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos podrían apoyar? ¿De qué manera va a apoyar usted en infraestructura a las escuelas que carecen de estos? Por ejemplo, en nuestra escuela tenemos lo que es el taller de cómputo, pero no tenemos computadoras, ¿sí? Cosa que es algo primordial. Otro tema urgente en el sector educativo del municipio es la necesidad de contar con un psicólogo de forma permanente dentro del plantel educativo. Que nos pueda apoyar a los maestros con algún niño que necesite, que requiera este tipo de ayuda psicológica. En nuestras familias hay muchos padres de familia que son divorciados y esa separación la afecta tanto a nuestros alumnos, que a veces en las familias no lo logramos detectar. En las escuelas lo detectamos, pero le decimos al padre de familia que requiere apoyo, pero pues ahí queda. Entonces necesitamos que en las escuelas hay una persona que nos ayude para mejorar el rendimiento académico de cada uno de nuestros alumnos. El abanderado de la coalición Todo por Quintana Roo del PRI-PBEN y Nueva Alianza Martín de la Cruz propuso la utilización del presupuesto federal para apoyar la educación en el municipio que está enfrentando serias carencias. Somos un municipio que aportamos dinero. Eso quiere decir que tenemos las puertas abiertas de la federación para resolver los problemas que hoy tenemos. Pero el municipio que no le está al frente no recurre a la federación porque la federación le va a cuestionar dónde están los impuestos, tanto dinero que han mandado de la federación. Montamos impuestos y el dinero que han mandado de la federación, qué utilidad le han dado. A los hoteleros no les dicen el problema que tenemos de seguridad porque van a cuestionarles el tema de los impuestos. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.